Stephanie, lo hicieron bien nuestras chicas de clavados, Gaby, quinto sitio, y pues es una buena actuación, pero nos quedamos con ganas de otra medalla en esa, la maravillosa Justa Deportiva en París. Adelante, Steph. ¿Qué tal, Pablo, Paco, amigos de Multicast? ¿Cómo están? Los saludo con gusto. Primero, Pablo, estoy maravillada con tu pronunciación de Luzbeco. En segunda instancia nos encontramos muy cerca de Roland Garros, justamente donde acaba de ser la pelea de Marco Verde. La verdad es que buenas sensaciones. Su mamá por ahí nos comentaba, la señora Fabiola Álvarez, la intención de Marco y que está evaluando seriamente después de esto, ya brincar al profesional. Pero más tarde por la mañana, efectivamente, en la fosa de clavados, tanto Gaby Agúndez como Ale Orozco tuvieron la final de la plataforma de 10 metros en individual. Por ahí algunas sensaciones encontradas. Si bien Gaby queda en la quinta y Ale en la octava posición, para Ale es agridulce porque ha tomado la decisión de que estos, de que París, sean sus últimos juegos. Y esto fue lo que nos tuvieron que decir las clavadistas mexicanas. Gocé todo. La verdad es que cada momento dimensioné en dónde estaba, dónde estaba parada, a diferencia de cuando tenía 15 años que no veía y no entendía lo que estaba pasando ahora. Todo estaba en mí, en mi mente, en mi corazón. Estaba sintiendo cada parte de mi competencia. Y el último clavo, de verdad, yo creo que temblé como nunca. Sí, creo que no hay nada como terminar de competir y que mis papás estén aquí para apoyarme y darme un abrazo. Siempre lo he dicho. Ellos son parte fundamental en mi carrera deportiva. Siempre han sido mi pilar, mi soporte, mi mayor apoyo. Ahí lo que nos tuvieron que decir tanto Gaby Agúndez como Ale Orozco. Ahora será la misma Gaby la que tome la batuta de la mujer de experiencia en el tema de clavados para las mexicanas. Mientras que Ale se despide con la frente en alto, pero con sensaciones encontradas porque pensaba poder emular lo hecho en Tokio, Pablo. Gracias, Esther. Saludos hasta Pari.